Hola amigos, bienvenidos a mi canal CreaTusActivos, mi nombre es Felipe y en este video miraremos cómo hacer un recurso gratuito o Lead Magnet para atraer futuros clientes potenciales para nuestro producto. Si estás interesado en saber cómo hacerlo de una manera muy sencilla, te invito a que te quedes hasta el final de este video. ¡Suscríbete al canal! Si no sabes de qué trata, aquí en las tarjetas te lo voy a dejar. Básicamente es un video en el que enseño cómo pueden empezar su negocio de productos digitales de la plataforma de Hotmart desde cero, sin invertir un solo peso. Así que si estás interesado en verlo, aquí directamente te lo dejo para que lo puedas mirar. Si directamente no sabes qué es Hotmart o qué son los productos digitales de Hotmart, también en mi canal tengo videos acerca de esto, así que te invito a que te suscribas y puedas ir a verlos directamente para que te puedas empapar de esta excelente industria y de cómo funciona y de cómo de una manera muy profesional puedes empezar tu negocio en Internet. Bueno amigos, y gracias a esos comentarios también surge la idea de hacer este video, ya que muchas personas me preguntaron, Felipe, ¿cómo puedo hacer un recurso gratuito para atraer futuros clientes para poder lograr vender mi producto? Bueno, en esta ocasión voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla, pero antes de eso tengo que hablar directamente de qué es un lead magnet y en qué nos puede ayudar en nuestras estrategias directamente de marketing para lograr vender nuestro producto. Bueno, ¿qué es un lead magnet? Como lo he venido diciendo a lo largo de este video, un lead magnet no es más que un recurso gratuito que nosotros estamos dispuestos a darles a nuestros futuros clientes, a nuestros prospectos, para a cambio nosotros obtener su información, sus datos personales. ¿Qué tipos de lead magnet nosotros podemos hacer? Bueno amigos, aquí les voy a dar algunos ejemplos. Podemos hacer por ejemplo un ebook, un checklist, ofrecer una prueba gratuita, podemos ofrecerles una plantilla, una guía en PDF, un video, una infografía, o un tutorial. Y muchas más opciones que tenemos para hacer nuestra prueba gratuita para a cambio nosotros poder lograr que nuestros futuros clientes o nuestros prospectos nos puedan ofrecer su información. ¿Qué información nos pueden dar ellos o qué información nosotros les podemos pedir directamente? Podemos a cambio de ofrecer un recurso gratuito pues que ellos nos den su nombre, su correo electrónico, su número de teléfono para hablar directamente con ellos por WhatsApp y muchas otras opciones. ¿Cuáles son las ventajas de tener un lead magnet? Bueno amigos, las ventajas principalmente es que nos van a ayudar a capturar datos de clientes potenciales que puedan llegar a comprar nuestro producto siempre y cuando el recurso gratuito que les ofrezcamos a las personas esté directamente relacionado con el producto que nosotros vendemos. Es importante hacer esta aclaración. Otra ventaja que nosotros tenemos es que hacer un lead magnet es muy económico y es muy fácil de hacer y en este video vamos a hacer uno directamente y van a ver lo sencillo que es de realizar. Otra ventaja es que nosotros aportamos información de valor con esas personas lo que nos va a ayudar a generar un lazo de confianza para que esa persona nos pueda tener en cuenta a la hora de adquirir nuestro producto. Y por último, una de las grandes ventajas es que mucha gente, vamos a atraer mucha gente porque a muchas personas les gustan los contenidos gratis y seguramente ustedes van a poder empezar a llenar toda esa lista de clientes potenciales y empezar a vender sus productos digitales directamente de la plataforma de Hotbox. Bueno amigos, y después de esta introducción vamos a ir directamente a la pantalla donde les voy a explicar cómo pueden hacer un lead magnet muy fácil para atraer clientes para ustedes lograr vender sus productos. En esta ocasión vamos a trabajar el producto que hemos venido trabajando en estos videos. Si directamente no has visto los videos y no sabes de qué producto te estoy hablando pues te voy a dejar aquí los enlaces para que entres y los revises antes de continuar con este video. Si tú ya vistes esos videos y estás interesado en cómo crear un lead magnet que en esta ocasión va a ser un ebook acerca del producto que ya hemos venido realizando pues te invito a que te quedes hasta el final para que puedas ver cómo aplicarlo directamente en tu nicho para poder que empieces a atraer muchos clientes que puedan llegar a comprar tu producto. Bueno amigos, ahora ya aquí en la pantalla vamos a ver lo siguiente. Para nosotros hacer un lead magnet debemos tener muy claro a qué nicho pertenece nuestro producto. En esta ocasión yo estoy haciendo este video para usuarios o personas que venden productos digitales de Hotmart. En la mayoría de las ocasiones las personas no conocen directamente muy a fondo sobre lo que tratan los productos pero esto no es una excusa para yo no atraer clientes a mi producto. Yo tengo que buscar la manera y esa manera es a través de un lead magnet. ¿Qué hago si yo no conozco muy bien del nicho? Bueno amigos, pues yo directamente me voy a un buscador como Google en donde la mayoría de personas buscan resolver sus inquietudes y miro que están buscando las personas acerca del nicho en el cual yo estoy. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted escoge un producto por ejemplo de dropshipping yo inmediatamente lo relaciono con el nicho de ganar dinero por internet. Si ustedes escogen un producto por ejemplo de maquillaje yo directamente lo relaciono con el nicho de la belleza. Si ustedes escogen un producto por ejemplo de rutinas de hacer ejercicio pues yo de una lo relaciono con el nicho de la salud. Y así sucesivamente. Ustedes tienen que tener claro el nicho al cual se están dirigiendo. Y después vienen a una pantalla como esta. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del dropshipping. Por ejemplo, si yo voy a poner aquí dropshipping empiezo a notar que Google me empieza a dar que está buscando la gente directamente en este buscador. Entonces aquí puedo ver que me dice dropshipping ¿qué es? Dropshipping Colombia, Dropshipping Amazon. Y así sucesivamente el mismo Google me va a decir ¿qué está buscando la gente referente a esto? Entonces les coloco un ejemplo. Dropshipping pertenece al nicho de ganar dinero por internet. Entonces para yo atraer a mis clientes a mi producto y ofrecerles mi producto como una alternativa para ellos solucionar esa inquietud que en el momento están reflejando en los buscadores, pues yo tengo que entrar a ofrecerle a él por ejemplo maneras de ganar dinero por internet. Entonces si yo por ejemplo digito directamente en el buscador ¿cómo ganar dinero por internet? Vamos a quitarle aquí esto. El mismo buscador me va a empezar a dar diferentes opciones de cómo yo puedo solucionar este problema que tengo. Bueno, yo necesito ganar dinero por internet. ¿Qué opciones me ofrece? Cuando yo me voy directamente al primer enlace que me da Google como resultado veo que hay 20 formas de ganar dinero por internet. Esto a mí ya me da una idea. Si yo estoy vendiendo un curso de Dropshipping pues voy a hacer un ebook voy a ofrecer un material gratuito acerca de por ejemplo 5 formas de ganar dinero por internet en las cuales obviamente yo voy a empezar a hablar de otras temáticas muy diferentes y al final la última forma que yo les voy a ofrecer es la de Dropshipping colocando los beneficios que tiene esta industria para que ellos al final yo los pueda inducir a que tomen la decisión a que el Dropshipping es su mejor opción. Si yo por ejemplo me voy a ir aquí directamente por ejemplo a la temática o al tema que yo estoy hablando que he estado hablando en estos videos que es directamente la dieta si yo voy a buscar dieta aquí aquí el mismo Google me empieza a decir que está buscando la gente en los buscadores entonces puedo ver que están buscando dieta cetogénica dieta keto dieta para bajar de peso entonces yo por ejemplo me voy a esta esta me sirve dieta para bajar de peso y empiezan a darme por ejemplo diferentes maneras de adelgazar por ejemplo a través de la dieta como adelgazar 10 kilos por ejemplo las dos dietas para adelgazar aquí como pueden ver si yo sigo bajando como hacer una dieta para bajar de peso rápido descubre la mejor dieta para adelgazar y esto a mi ya me empieza a dar una idea a lo que voy a enfocar mi ebook o mi libro gratuito directamente para atraer a las personas entonces si yo coloco por aquí por ejemplo tipos de dieta aquí ya Google me va a empezar a decir que tipos de dieta existen por ejemplo aquí los cuatro tipos de dieta saludables y eso a mi ya me da una idea de un recurso gratuito que yo le puedo ofrecer a mi audiencia bueno mi producto directamente es una dieta vegana para bajar de peso en 23 días entonces yo voy a poner un ebook las cuatro los cuatro tipos de dieta para adelgazar por ejemplo ese título lo voy a poner a mi ebook y en el último y en la última opción voy a poner la dieta vegana los beneficios de esta para que sirve y después voy a poner el botón de llamado a la acción para ofrecerles mi producto ya directamente pero yo primero voy a hablar de cosas muy diferentes y al final los voy a inducir a que mi mejor opción a que la mejor opción es mi producto directamente de una manera gratuita y los voy a poner y les voy a poner un botón de llamado a la acción para después de yo hacer esta investigación independientemente de cual sea su nicho ustedes tienen que hacer una investigación de esto y empezar a recopilar información de diferentes páginas volviendo al ejemplo inicial de cómo ganar dinero pues yo empiezo a ver que Google me empieza a dar diferentes maneras de ganar dinero pues yo no voy a hablar de todas las maneras que aparecen en internet pero si me voy a enfocar en cuatro o cinco de las cuales pueda yo empezar a indagar a buscar información respecto a eso y empiece yo a montar en un Word aparte toda la información que yo voy a tener por ejemplo en mi caso yo ya tengo una información aquí recopilada para no ser tan largo este video aquí en esta parte y ya por ejemplo tengo directamente aquí cuáles son las cuatro tipos de dieta que yo voy a hablar tengo una introducción porque mi ebook debe tener una introducción previamente en este caso pues yo ya hice esta introducción aquí para mi ebook en la cual pues directamente agradezco por haber descargado por haber solicitado el acceso y empiezo a hablar de los diferentes tipos de dieta aquí y al final hablo sobre la dieta vegana como lo pueden ver acá los beneficios de esta y al final un botón llamado a la acción después de que yo tenga esta información lista ya esta información yo ya previamente la investigué eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus nichos mirar de que van a hablar directamente gracias al buscador de Google de que está buscando la gente sobre su nicho yo ya empiezo a darle más forma a mi ebook en este caso para yo darle forma a mi ebook yo puedo utilizar una herramienta por ejemplo como Canva Canva es una página gratuita de diseño online para yo empezar a darle un poquito de forma a mi ebook directamente entonces yo me entro aquí a la página canva.com el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video y me voy a ir aquí en donde dice crea un diseño cuando yo le doy aquí crea un diseño él directamente me dice que si quiero crear para una portada para un ebook como yo voy a hacer un ebook pues yo directamente me voy a ir ahí y él me va a abrir y me va a abrir una serie de opciones como las que puedo ver aquí en la parte izquierda de mi pantalla ustedes pueden ver diferentes diseños de cómo puede quedar la portada de su ebook si ustedes directamente no se les viene nada a la cabeza pues también está Google vamos a entrar de nuevo y ustedes por ejemplo le colocan según su nicho por ejemplo belleza libros de belleza para investigar y miran las imágenes y miran por ejemplo las carátulas de todas estas imágenes que salen acá para que empiecen a tener una idea por ejemplo vamos a ver libros de ganar dinero de cómo ganar dinero si yo me voy aquí y empiezo a ver diferentes diferentes portadas diferentes ideas que yo puedo usar directamente para mi ebook en este caso como mi nicho es de salud de una dieta entonces yo por ejemplo le voy a poner libros de dieta a ver qué idea me puede dar una de estas imágenes entonces yo empiezo a mirar que aquí en varias de ellas colocan comida saludable aquí por ejemplo ya hay una una especie de nutricionista en la foto aquí en esta mire por ejemplo está muy bonita y todas estas imágenes me pueden dar a mí una pequeña idea de lo que yo quiero plasmar en la portada de mi ebook entonces me devuelvo aquí a Canva aquí tengo una página en blanco y empiezo a jugar un poco con mi imaginación y mi creatividad para hacerlo ayudándome con esta herramienta para yo buscar recursos para mi ebook imágenes en este caso yo les voy a recomendar una página la cual les voy a dejar aquí en la descripción de este video también que es pexels.com en donde ustedes pueden bajar imágenes de alta definición totalmente gratis libre de derechos de autor para que no vayan a tener ningún problema entonces en este caso yo me voy a ir aquí por imágenes de dieta a ver que me sale y me empiezan a salir imágenes muy bonitas referentes a comida saludable en este caso frutas verduras puedo ver diferentes imágenes aquí incluso ya comida ya preparada con las y miren toda la buena información todas las buenas imágenes que aquí me salen y son totalmente gratis que yo puedo utilizar para el desarrollo de mi ebook después de yo tener estas imágenes ya y después de ya haber hecho previamente una investigación en la que yo ya tenga aquí un borrador de cómo va a quedar mi ebook pues yo me dirijo a Canva para hacer directamente la portada allí para eso yo voy a usar una serie de recursos por ejemplo yo puedo usar por ejemplo estos marcos que me aparecen aquí para yo ir dándole forma a las imágenes que ya descargué previamente entonces por ejemplo yo voy a coger yo voy a mirar aquí estos marcos que me salen acá uno que me parezca bonito vamos a ver y por ejemplo me voy a quedar con este marco entonces lo voy a coger y lo voy a arrastrar aquí lo voy a poner grandecito y voy a utilizar otros marcos por ejemplo vamos a ver cuál mesal puede salir acá estos de acá uno más sencillo puedo tener aquí una imagen acá lo voy a pegar para copiar uno similar lo voy a pegar acá lo bajo un poquito de tamaño para cuadrarlo aquí un poco listo y aquí ya lo tengo y en el fondo le voy a poner otra le voy a poner una para que me quede con un color entonces yo por ejemplo voy a coger esta forma de acá y voy a cuadrarla aquí al tamaño de esto y le doy clic derecho y le doy pasar al fondo para que me queden encima de las imágenes bueno después de yo tener esto aquí le puedo cambiar el color vamos a ver qué color le puedo poner pronto este azulito está bien ahorita cuando subamos las imágenes y voy a subir algunas imágenes acá en este caso yo ya había descargado algunas entonces las voy a subir todas aquí para poderlas utilizar en la portada como en este caso es un ebook de cuatro tipos de dieta entonces yo le voy a poner aquí mi título de una vez mientras van subiendo esas imágenes entonces yo voy a ir aquí voy a agregar un título y lo voy a subir acá un poco le voy a poner un título cuatro tipos de dieta para adelgazar bueno aquí ya tengo esto ya definido mi título lo subo un poco y ahí ya tengo mi título obviamente ustedes pueden jugar un poco con esto aquí ustedes por ejemplo pueden cambiar el tipo de letra aquí está aquí ustedes pueden cambiar el tipo de letra por el que ustedes quieran mire aquí todas las opciones que hay gratuitas para que ustedes puedan cambiar el tipo de letra entonces es jugar un poco con la imaginación ya después de que ya suben mis imágenes por ejemplo las que yo voy a usar entonces voy a poner por ejemplo esta imagen aquí en esta parte mire que bonito va quedando voy a coger esta imagen de aquí abajo la voy a poner allí y voy a coger esta otra imagen por ejemplo la voy a poner allí si yo quiero cuadrarlas un poco para que me queden un poco mejor pues yo simplemente voy corriendo aquí le doy doble clic voy corriendo para donde quede quiero que queden y ya eso simplemente igualmente esto la voy a correr un poco acá y listo aquí ya tengo mi un croquis más o menos de como quedaría la portada de mi ebook si ven lo hice de una manera muy sencilla y muy rápida pero ustedes obviamente pueden tratar de hacerlo lo mejor posible bueno después de que ustedes ya tienen lista su imagen después de que ya ustedes ya le han hecho un diseño en el que ustedes están conformes yo como les digo en este caso solo les estoy dando una pequeña idea pero pues ya ustedes tienen que jugar un poco con su creatividad lo que yo voy a hacer es descargar para descargarlo me vengo aquí directamente a este botón de aquí de la esquina superior derecha y le doy en descargar él inmediatamente me lo va a descargar en formato png que es en el formato que nos deja descargar de forma gratuita después de que yo tenga descargado mi ebook yo me voy a abrir un documento en word ya van a entender por qué utilizo yo word para hacer este tipo de cosas y me voy a ir a insertar imágenes y voy a buscar la imagen de mi ebook en este caso es esta y para yo organizarlo un poco me voy a ir aquí a clic derecho a usar texto y lo voy a poner detrás del texto y así él me va a dejar jugar con las márgenes por ejemplo en este caso yo quiero que me quede de toda la hoja y voy a moverlo aquí un poco para que me quede toda la hoja bueno como pueden ver acá me ha quedado muy bonita mi portada hecha de una manera muy rápida y sencilla pero pues obviamente ustedes la idea es que les quede un poco mejor un poco más atractiva y así ya tengo la portada de lo que va a ser mi ebook gratuito sobre las cuatro los cuatro tipos de dieta más efectivos por ejemplo se puede haber colocado ese título cuatro tipos de dieta para adelgazar más efectivos por ejemplo pero pues en este caso como les digo solo para el ejemplo voy a voy a ir organizando ya la información que ya tengo previamente en la investigación que ya hice y la voy a organizar de tal manera que quede bonito que me quede pues presentable entonces lo voy a hacer en estos momentos voy a poner la cámara rápida para que este video no se haga muy largo y ya después vamos a ver cómo nos va quedando cómo va tomando forma esto la cámara rápida la cámara rápida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ya redacto mi conclusión, aquí como pueden ver yo ya redacté la mía para este caso de estudio, pero obviamente esto va a variar según su nicho y según su producto. Debemos tener en cuenta que aunque es un producto gratuito, nosotros tenemos que inducir de alguna manera a nuestro cliente final o a la persona que esté leyendo esto a que nuestro producto es la opción que él necesita para satisfacer su necesidad. En este caso yo hice este ebook para que la persona al final de cuentas tuviera mi producto como la única opción. Entonces ahí ustedes tienen que entrar a jugar un poco, por eso yo les decía al inicio que ustedes tienen que poner como última opción su producto para que así aumenten las probabilidades de que ese cliente los considere como una solución a su problema, su problemática. En este caso yo ya redacté mi conclusión, pero también debo hacer algo que es muy importante y es colocar un botón de llamado a la acción. Yo como hago para colocar un botón de llamado a la acción en un documento de Word, es muy simple. Yo en este caso aquí ya redacté, como pueden ver mi conclusión, lo que yo pienso a través del tema, pero como pueden ver por ejemplo en este párrafo, yo también les digo, por eso quiero presentarte nuestra dieta vegana. Ahí es donde yo ya entro a venderle o a ofrecerle ya el producto que yo en este caso estoy vendiendo. Dice por 23 días que viene acompañada de una excelente rutina de ejercicios para que puedas perder después de culminada esta un total de 11 kilos. No es esto sorprendente, entonces yo ya empiezo a inducirlo cada vez más a mi producto. Después de eso le digo, adicional obtienes las recetas exactas que debes consumir por estos 23 días para aumentar la probabilidad de éxito. Si estás interesado, puedes dar clic en el enlace de acá abajo y ver los testimonios de personas que han obtenido excelentes resultados. Y aquí le coloco ver testimonios de nuestra dieta vegana por 23 días. Clic aquí. Aquí en este caso yo voy a utilizar un hipervínculo con mi hotlink directamente de mi producto. Para eso yo me voy a dirigir a la plataforma de Hotmart. Y voy a acceder a mi producto, a los links de mi producto. Bueno, después de que yo estoy aquí, me voy aquí a la parte de productos. Soy afiliado. Y voy a buscar al producto en este caso. La dieta vegana. Y aquí la tengo, dieta vegana por 23 días. Y aquí tengo directamente mi hotlink que va a llevar a esa persona directamente a la página de ventas. Igual lo voy a verificar acá en una nueva pestaña. Voy a pegarlo. Y puedo ver efectivamente que ese link me está llevando directamente a la página de ventas del productor. Entonces ya me aseguro de eso. Vuelvo a mi documento de Word. Y como aquí ya tengo el llamado a la acción, voy a seleccionarlo. Voy a ponerlo un poco más grande para que sobresalte un poco. Voy a ponerlo de otro color. Lo voy a poner un poco más grande. Vamos a ver, en este caso lo voy a poner para que resalte un poco. Por ejemplo así. Y le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar en donde dice hipervínculo. Aquí donde dice, me aparece esta parte donde dice dirección. Lo que voy a hacer es coger, copiar y pegar el hotlink de mi producto. Para que la persona cuando dé clic aquí directamente, pues lo redirija a la página de ventas. Y pues pueda ya yo asegurar mi comisión de este producto. Entonces le voy a dar clic en aceptar. Y aquí como puedo ver, ya directamente está el link puesto de mi producto acá. Entonces voy a bajar ya un poco, a ver que más me falta. Y aquí ya tengo todo mi ebook. Aquí se los voy a mostrar como quedó. La verdad que quedó muy sencillo, pero a la vez quedó muy presentable, quedó muy bonito. Y voy a proceder a guardarlo en un documento en el escritorio. Voy a poner aquí cuatro tipos de dieta para diferenciarlo. Después de que yo ya tenga mi ebook guardado en el formato de Word, me voy a ir aquí a una página directamente en Google. Y voy a poner lo siguiente, Word a PDF. Y voy a dar clic en enter. Voy a entrar a la primer página que me sale. Y esta página lo que me va a ayudar a hacer es convertir mi documento de Word a un documento PDF, para que quede un poco más profesional. Entonces voy a dar aquí en elegir archivos. Y me voy a ir al escritorio donde guardé. Y le voy a dar cuatro tipos de dieta. Voy a subir mi archivo. Después de que él suba, me va a dar la opción de descargarlo. Entonces él se va a demorar dependiendo del tamaño del archivo. En este caso, como tiene imágenes de bastante resolución, puede que demore un poco. Pero pues la verdad no es mucho tiempo. Bueno, y como pueden ver, aquí ya me acaba de descargar y lo voy a abrir. Bueno, aquí como pueden ver, aquí está mi e-book. Una portada muy bonita. Introducción. Los cuatro tipos de dietas. Dos. Tres. Cuatro. Y al final una conclusión. Y aquí tengo mi botón de llamada a la acción. Voy a abrir directamente este archivo en mi computador. Aquí lo tengo. Con el programa directamente del computador. Y aquí lo tiene. Ya abierto. Voy a bajar. Voy a revisar. Tengo mi conclusión. Y aquí tengo mi botón de llamada a la acción. Entonces voy a dar clic aquí. Y como pueden ver, aquí me redirigió directamente a la página de ventas del productor de esta dieta. Ya con esto ya la persona entraría a revisar los comentarios. Todo lo que tiene aquí. El costo que tiene. Y pues obviamente aumentamos nuestra probabilidad de poderle vender este producto a esta persona. Gracias a este recurso gratuito que le vamos a compartir a cambio de que nos dé sus datos para nosotros irle haciendo seguimiento a esa persona. Por ejemplo preguntándole si ya lo leyó, qué le pareció, qué tal le pareció la información. Y al final podamos entablar una conversación con esa persona, ganarnos su confianza y que él al final termine comprando nuestro producto. Bueno amigos, aquí voy a entrar al celular de mi hermano. Le envié directamente el PDF a su correo. Y vamos a revisar si efectivamente este PDF también funciona aquí. Vamos a revisar si el botón de llamada a la acción que colocamos con el hotlink de nuestro producto funciona aquí. Entonces voy a proceder aquí a descargarlo. Aquí lo voy a abrir. Y también vamos a revisar qué tal se ve directamente en el celular. Aquí como podemos ver, pues se ve presentable. Como les dije a lo largo de este video, pues obviamente ustedes la idea es que hagan algo un poco más elaborado. Pero espero que se hayan podido quedar con la idea. Aquí estoy bajando y voy a revisar si efectivamente el botón de llamada a la acción me dirige directamente a la página de ventas. Aquí voy a dar clip. A ver si. Y efectivamente ahí veo ya el hotlink directamente en el enlace. Y puedo ver que efectivamente me dirige a la página de ventas. Así que como pueden ver es muy sencillo de realizar. La verdad que espero que usen su creatividad y su imaginación para poder utilizar este recurso. Que yo sé que les va a traer muchos clientes potenciales para su producto. Así que espero que les haya servido este video. Y en un próximo video miraremos cómo hacer una página de lanzamiento para que ustedes puedan automatizar un poco este proceso. Bueno amigos, nuevamente quiero agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que hayan podido aprender mucho y les haya podido dar muchas ideas para que ustedes puedan aplicar directamente con sus productos. Y hacer esos link magnets que van a traer a sus clientes potenciales para que ustedes empiecen a llenar esa base de datos. Si llegaste hasta acá es porque eres una persona realmente comprometida con tu negocio de productos digitales. Así que nuevamente si tienes alguna inquietud o alguna duda puedes dejarla aquí en los comentarios. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y si te gustó este video te invito a que le dejes un like. Y estés atento a los próximos videos en donde te voy a aportar mucha información de valor. Si quieres despejar alguna inquietud también en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces a mis redes sociales. Donde me puedes contactar directamente y hacerme todas las preguntas que quieras. También en la descripción de este video voy a dejar un enlace en donde vas a poder registrarte completamente gratis a una presentación. En donde te vamos a explicar cómo puedes generar como mínimo 300 dólares semanales vendiendo productos digitales de la plataforma de Hotmart. Así que si no te has registrado te invito a que lo hagas directamente con el link en la descripción. Bueno amigos y no siendo más se despide de ustedes Felipe. Nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video.